A propuesta de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, esta tarde se ha formado una cadena humana contra la reforma local frente al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Es una reforma que invade competencias municipales, en segundo lugar porque hay algunos elementos que se pueden considerar inconstitucionales y el tercero más importante es que ataca claramente a lo que son las políticas sociales complementarias. La iniciativa ha sido secundada por el equipo de Gobierno Municipal, los partidos políticos PSOE e Izquierda Unida, los sindicatos, comisiones obreras y UGT y alrededor de medio centenar de entidades integradas en la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Fuenlabrada, claves. La protesta ha corrido bajo el lema «Protege a tu Ayuntamiento».